Agustín Etienne tuvo una relación laboral con Belén Esteban, fue su representante durante más de una década. Un tiempo en el que el vínculo más allá de lo profesional se convirtió en una gran amistad. Sin embargo, algo sucedió y Belén decidió prescindir de los servicios de Etienne, los motivos ahora se han hecho públicos, y Olga Moreno tiene que ver en ello. La colaboradora de Sálvame ha decidido explicar en su programa que desencadenó que tomara la decisión de finalizar su vínculo con Etienne. Belén se refirió al novio de Olga Moreno sin nombrarlo como alguien a quien había querido mucho y después le había traicionado. Estuvo en un momento muy malo y no se despegó de mí, pero luego, el dinero y la fama le pudo más que yo. Olga Moreno involucrada en la ruptura entre Belén Esteban y Agustín Etienne. Etienne fue amigo de Belén durante 20 años, su representante tras el conflicto con Toño Sanchís, a quien reclama judicialmente más de 300.000 euros. Belén argumenta que su amigo no era todo lo leal que ella esperaba, además se enteró de que mantenía contacto con su anterior manager. Agustín Etienne comenzó a llevar la carrera de la hija de Antonio David Flores y de Olga Moreno. Una relación profesional que coincidió con el momento en que Rocío hizo pública su historia a través de las docuseries emitidas en Telecinco. Fue entonces cuando Belén cambió la opinión que tenía de la hija de Rocío Jurado, pues sólo había escuchado una de las dos versiones. Cuando conoció la información que desconocía reconoció que creía a la protagonista de Rocío, contar la verdad para seguir viva. No puedo defender una mentira, a mí me daba informaciones que no eran ciertas, dijo Belén refiriéndose a Agustín y a sus nuevas representadas. Según la tertuliana, era utilizada para transmitir información en contra de Rocío Carrasco, después descubriría que no se ajustaba a la realidad, a mí no me gusta que me utilicen, concluyó. Belén se sintió traicionada y ha desvelado la verdad. Belén explicaba que durante unos años trabajaba muy bien con Etienne, pero la situación en la que estaba le llevó a romper con él profesionalmente y a romper su amistad. A veces, la vida te hace tener cambios, pensar de otra manera, yo no digo que sea malo pero. Cada uno ha elegido tener la vida que lleva, yo hablé con él y después se cortó la relación. Esteban contó en Sábado Deluxe que Rocío Carrasco mantenía una elevada deuda con la Comunidad de Madrid, y ésta la denunció por revelación de secretos. Una demanda a la que tuvo que hacer frente Belén en solitario, la demanda me la comí yo sola, lamentó Belén. Fue entonces cuando Antonio David Flores, y su exrepresentante convencieron a Belén para desvelar esa información. En ese momento Esteban descubrió el juego de Etienne. Ahora, la situación ha dado un giro, y Belén mantiene una estrecha relación con Carrasco, hasta el punto de que ésta ha retirado la demanda que interpuso en su día. Desde entonces la de Paracuellos gestiona su carrera en solitario, sin la presencia de una agente o representante que lleve sus contratos o colaboraciones. ¿Cuál es la relación actual entre Agustín Etienne y Belén Esteban? Belén recordó con dolor el día que se encontró con Rocío Flores, y el novio de Olga Moreno por los pasillos de Mediaset. Si bien con la hija de Antonio David intercambió dos besos, con su exrepresentante y amigo ni siquiera cruzó una mirada. Me dolió mucho encontrármelo aquí y que no me saludara, o el día que me rompí la pierna, un WhatsApp, se lo hubiera agradecido, sentenció.